Proponen reducir en 50% el gasto de los partidos políticos. La iniciativa de Morena busca modificar el 41 constitucional. Ya fue presentada hoy por la mañana por Mario Delgado, el coordinador de los de Morena. Tatiana Cloutier, por su parte, la vicecoordinadora de la fracción, defendió así la iniciativa. Que no exista esta manera de pensar que los partidos políticos para su funcionamiento ordinario tengan que tener una avasallante cantidad de recursos y podamos tener simplemente el funcionamiento sin excesos y que puedan cumplir con el factor democrático, más no con los excesos que históricamente o por lo menos en el México reciente se han dado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.